Hola, ¿qué tal? Pues hoy os traigo otra relación militar del ejército español de las fuerzas armadas Esta vino un poco abollada No entiendo por qué pagan tanto dinero en una empresa de paquetería privada en vez de correos Si luego te van a traer el paquete abolladísimo La culpa no fue del vendedor, sino del transportista Así que tampoco me voy a quejar Esta vez es la comida A1 No tengo por aquí la lista porque descargué las fotos del móvil Así que vamos a abrirla y vamos a ver el contenido Y aprendernos de lo malo que está todo Todos juntos Estas son raciones de campaña, eso Listo Ahora, vamos a ver el contenido ¡Dalece! 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 Como podéis ver está bastante abollado Vamos a ver Me parece que se ha abierto algo porque huele Vamos a ver Ración individual de combate Comida A Menú número 1 Un sobre de sopa de pollo instantánea con pasta 13 gramos Creo que eso es lo que se ha abierto Una lata de caballan aceite vegetal de 120 gramos Una terrina de crema de manzana de 50 gramos Y de complementos Dos pastillas de puerderas de agua Tres pastillas de combustible sólido Cuatro sobres de polvo isotónico de fatigante con vitamina C De 5 gramos Un chicle Un estuche de 20 cerillas Un hornillo quemador Una bolsita con papel de celulosa con 10 hojas Crema dental florada Un desinfectante instantáneo para manos Y la nota informativa Estas son instrucciones para hacer el hornillo De cómo hacer el polvo isotónico Y de cómo usar las pastillas depuradoras Una pastilla por cada litro de agua Agua limpia y presentar un aspecto claro Agitar hasta disolución total Y apta para el consumo a partir de 30 minutos Mira esto no lo sabía El polvo isotónico Tomar dos dosis por día Cada dosis son cuatro sobres Se recomienda no superar la dosis diaria recomendada Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada Mantener fuera del alcance de los niños No tiene mal A ver Una nota del ministerio de defensa Lo mismo pero en inglés Bien, en francés La nota del ministerio de defensa Es en plan esto está muy bien hecho Pero si hay errores no No es culpa nuestra Vamos a ver Polvo isotónico Dos Tres Y cuatro Voy a sacarlo todo y luego me dedico a hacer ruiditos Sopa de pollo con pasta Pasta de dientes Las cerillas Me parece que me he saltado la lata de lentejas con chorizo y tocino de 300 gramos ¿Qué es esto? Las pastillas de encendido Creo Son pastillas de encendido Crema de manzana Que supongo que será mermelada Desinfectante Esto es el alcohol en crema supongo de toda la vida La lata de caballa El chicle Marca de fuerzas armadas Mira, aquí está el bollón Estaba en esta esquina Menos mal que el bollón se lo ha llevado la lata Lentejas con chorizo y tocino El papel El papel El papel Higiénico Y el hormigón Vamos a quitar esta de aquí Colocando las cosas Mientras mi braza Aquí ya tengo la foto molecule Me gusta Esplicar Me gusta Por Me gusta Pele Me gusta Y Me gusta Bueno, el hornillo, se pueden mirar las instrucciones, pero si ya sabes cómo hacerlo, lo puedes hacer sin más Es bastante intuitivo también, no es un puzzle precisamente, y aparte trae las instrucciones, o sea que no hay ningún problema Ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien, pero vamos, lo único que tenéis que mirar es que tenga base y que esté cerrado por arriba Y ya tenéis el hornillo Esto la verdad es que si estáis en un sitio en el que no se pueden encender luces o fuegos, es un poco útil, pero bueno Sopa de pollo con pasta Ingredientes Cécula de patata, pasta alimenticia Grasa, sal, aromas y carne de pollo Cebolla y antihilomerante, vamos a ver Modo de empleo Verter el contenido del sobro en un recipiente Añadir 20 centilitros de agua hirviendo y remover bien hasta su completa disolución Consumir a continuación Veinte centilitros Veinte centilitros son doscientos mililitros Tengo aquí una Un medidor de doscientos cincuenta mililitros Vamos a ver si esta vez podemos calentar la comida Tengo aquí un cacharro de madera para no quemar el mantel Pues me había traído un tenedor para el plato principal Pero me da que no Vamos a coger una pastillita de encendido Que se me había traído un poquito Lo que hacemos es así Lo que me había traído un poco Lo que hacemos es así Lo que hacemos es como una pastilla Vamos a coger las cerillas Sacamos una Y lo encendemos como nos enseñó Emmy Made in Japan Wow, no sé que ha sido eso pero Creo que me he cargado la cerilla Ahí está Estas no quieren encenderse A ver Ya está Perfecto Y ya está Y ya está Que es lo que me ha gustado Y ya está 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 Vamos a limpiarnos las manos Mientras se calienta el agua Esto Efectivamente es gel de alcohol Efectivamente es gel de alcohol Espero que no sea Uf, qué bonito Claro, el hornillo tiene que tener agujeros Porque el fuego tiene que respirar Esta guarrería la estoy haciendo Porque es para mí, ¿vale? No pongáis, no echáis el dedo No metáis el dedo en la sopa Para ver cómo de caliente está Vamos a ver qué más podría ir haciendo Voy a hacer Esto es para la sopa de pollo Se está calentando súper rápido Vamos a ver Tenemos aquí la lata de caballa A mí me gusta mucho la caballa En aceite vegetal Vaya Ha salido con impetud Menos mal que no voy a vestir de domingo Creo que el agua ya ha empezado a hervir No lo tengo muy claro Es que está soltando mucho humo esto Bueno, tenemos aquí la caballa Y todo el aceite Voy a intentar abrirla sin liar la parda Ya está No lo he ligado Me había traído papel Porque me odia a lo que iba a pasar Pero jamás podía haber usado esto Aquí tenemos una Latita de caballa Normal y corriente De toda la vida de Dios Que seguramente sepa Pues igual que una lata de caballa Normal en aceite Madre mía Qué rico está Muchísima mejor que El pulpo al ajillo De la otra lación Está delicioso Personalmente La comida envasada me gusta más con escabeche Que con Ya está Que con aceite O al natural Al natural me gusta mucho el atún Todo lo demás me gusta Me gusta muchísimo la caballa con tomate Las aceitunas Las sal de millas con tomate Y las sal de millas Al limón Con tomate sobre todo Me encanta Me vuelven loca Me encanta el pescado Enlatado Vale Sopas de sobra De toda la vida Sopas de sobra Son mini... creo que se llaman conchas, no lo sé Pero vamos, esta es la pasta, pensaba que serían fideos Esto tiene que durar, luego tiene que encalentar las lentejas A ver No sabe nada Sabe a sopa de sobre pero de mala Bueno, vamos a dejar esto, creo que Vamos a ver hasta su completa disolución Madre mía, lo llamo Bueno Tenemos aquí las lentejas con chorizo y trocino Voy a intentar abrirlas sin liar la parda No están Pensaba que iban a estar hechas una pasta Y mirad, están bastante líquidas Pues vamos a apartar la sopa del fuego Y vamos a poner nuestras lentejas Vale, ya se ha hecho un poco denso Es como consume Ya no hace ruido al... Bueno, sí Pero es como consola Buen aspecto Espero que sepa algo Vamos a probar nuestra sopa Nuestra sopa Supongo que al frío o sin comida estará rica Lo primero que puedo apreciar es que Sabe a metal Porque lo he hecho en una taza de metal Tiene textura de consome Muy, muy, muy apetecible No es una ironía Las lentejas tampoco tienen mala pinta Ojo, ¿eh? Voy a ver... No creo que se hayan calentado Pero voy a probar Qué extraño Las lentejas están bastante ricas Bueno Las lentejas están ricas Hagas lo que hagas con ellas El consome tiene muy buen aspecto Pero tampoco sabe a mucho, ¿eh? La pasta está dura Entonces eso de que hay que remover cuando esté... Hay que tomárselo debe de ser mentira Porque la pasta está sin hacer Supongo que si hubieran sido fideos se habrían echado rápidamente Las lentejas hay que removerlas Porque ya estáis viendo que se están arrebatando Bueno Personalmente Ya os digo Entre mi paupérrimo conocimiento De lo que son las guerras Que se limita a un poco de la historia de la segunda guerra mundial Y ya Al encender fuegos Pues debe de ser una zona en la que no es peligroso Encender luces Esto hace que las raciones de campaña españolas Pues sean un poco... Un poco útiles En una situación de guerra real Pero bueno Te lo tienes que comer O sea, no te puedes comer el consome Eso es lo primero Y te tienes que comer la comida fría Estas lentejas están deliciosas No están duras Tampoco están muy desechas Supongo que el truco de hacer unas buenas lentejas Es echarle grasa Y aquí hay un cacho de tocino Que se está deshaciendo poco a poco O sea que eso está cubierto Pero... Bueno Otra cosa que tienen estas raciones Es que tienes que llevar tú Tu propio pan Y tu vaso Y tu cazo Son cosas que he visto Mi familia Es de tradición de ejército Son cosas que he visto Que se tienen ¿Vale? Mi abuelo Le dejó a mi padre Pues tazas Y cosas Army Esas cosas Creo que es ilegal hacerlo Pero bueno También es ilegal vender estas cosas Y mirad Esto está delicioso Y... Son cosas que se tienen Tienes tus cubiertos Tienes tus cazos Y aquí pues tienes tu pan también Le compré a un... A alguien supongo que también del ejército Con unas raciones hace mucho Para regalarselas a mi pareja Porque le encanta el tema de militaria Y me regaló también una ración de pan O sea que el pan también lo dan raciones Pero tienes que llevarlo aparte No sé si os he puesto ya un enlace A la lista de... De reproducción de Mi Made in Japan Pero las raciones estadounidenses El mecanismo de calosur es el químico Entonces no hay luz Y traen su... Traen sus cubiertos Y lo traen todo Ya En la misma ración Entonces Y todo es plástico Se malgasta mucho más material Eso es algo que no me gusta Pero por otro lado no se hace luz Que eso es algo que sí Me gusta El ejército español Las raciones del ejército español Dotado de la sensación de que están más Orientadas ¿A qué te lo curaste? Esto ya está líquido Qué buena pinta tiene Y las estadounidenses son más en plan Mira aquí lo tienes todo Es mucho más práctico No tienes que llevar nada Depende de la situación Pues una será más práctica Y otra menos Ya está calentita Ya está calentito No tarda mucho En calentarse Vale ya Vale ya Va Mirad Ya está Ya está casi consumida La voy a dejar Y que se consuma sola Bueno pues Bueno pues Un poco más puedo usar Necesitarías vaso también Para los productos y tónicos De hecho Necesitarías pan para la mermelada Me vais a dar un momento Porque no había contado con ello Pero Ya que estoy en plan Voy a probarlo todo Voy a la cocina un momento Voy a por un vaso Y una mermelada de pan Y ha vuelto Una cosa que tienen Estas razones Es que el olor a metal quemado Es insoportable Uff Esto ya está muy caliente Voy a ver si soy capaz De quitarlo del fuego Vale Voy a dejar la llama Que se agote Un poquito a poquito La sopa La sopa La he dejado un poquito A ver si ahora la pasta Está un poco mejor hecha Vale sí Sí Está mucho más blandita Vale Vale hay que dejarlo reposar Unos cinco minutos Madre mía Bueno todavía sigue un poco dura Las lentejas Desde mi punto de vista Riquísimas A mí hace falta muy poco Para hacerme feliz Vale Es que ni he desayunado Ni he comido Previsión a Hacer esta Este vídeo Como Dios manda Vamos a ver Vuelvo isotónico de fatigante Tomar dos dosis al día Cada dosis son cuatro sobres Claro Una dosis con la comida Cuatro sobres Y una dosis con la cena Otros cuatro sobres Dos dosis al día Ya pero por cuánto Cuánto agua Le he hecho a esto Vamos a dejarnos Llegar por el estrito Esto es Vamos a ver Perforados Parecen petasetas Un poco de agua Espero que sepa limón Y vamos a remover Con la cuchara Con la que hemos estado Tomando la sopa Y las lentejas Vale no se ve nada Y además hay un pelo de gato Es raro ¿verdad? Pero de gato en algo mío No sabe absolutamente a nada Es como beber acuarios Pero sin la sal Digo sin el azúcar No eh no Yo entiendo que esto Habrá que tomarlo Pero uff Esto ya se está gastando Y nada Vamos a ver Esto es mi comida Y luego me voy a ir A enfrentarme a los nazis Porque me siento Me siento como en el ejército Esto me va a dar energía Para golpear nazis Joder que rico Al hambre no hay pan duro Hablando de pan Aquí una rebanadita de pan Y con la misma cuchara Esto parece una Un cacharrín de estos De mermelada Que te dan en los bares Cuando pides tostada Y la hora es fácil Está donde yo te diga Creo que lo he roto Vale lo he roto Esto es otra cosa Los obras fáciles No son fáciles de abrir El cuchillo también El cuchillo también está abierto Esto supuestamente es el postre Pero vamos Que es todo en mermelada Voy a mover esto A ver dónde lo pongo Ahí está Y no me voy a andar con chiquitas Todo Esto Es mermelada Total Además de la sólida ¿Veis? A ver Crema de manzana O sea que es mermelada de manzana Pero no está aquí Que no quiero quemar el mantel Vamos a probarlo sin pan A ver qué tal Mermelada de manzana Esto Se me hubiera tenido Un cuchillo Pero bueno Puedo Apachurrarlo con el tenedor Si el pan estuviera tostado También bien Pero Yo creo que tostadoras En las raciones de campaña No Ya está A ver Mermelada de manzana Tampoco Tiene mucho misterio Vamos a ver Entonces ya lo he probado todo Creo que sí Ya he probado El pescado El primero La sopa El plato fuerte Que son las lentejas con chorizo No he probado el chorizo Tampoco trae mucho Un trocito más o menos pequeño Y todo lo demás Era tocino Y se ha derretido Esto no se ha derretido Pero porque es piel El desinfectante Que es Alcohol En gel Los polvos isotónicos Que son Acuarios Soso La compota de manzana Que se puede tomar sola O con pan Si es un postre Pues hombre Sin pan Pero Yo sé así Soy un alma libre Las pastillas Se han rendido Que ya habéis visto Cuanto duran Y como calientan Calientan mucho Me esperaba Me esperaba otra cosa Pero bueno Y bueno Y con esto De un viejo choo Este ha sido El vídeo De la ración de campaña Espero que Os haya resultado interesante Espero que Os hayan gustado Los sonidos Y bueno Como siempre Un beso Y buenas noches Gracias